Desde niños siempre nos dijeron que si nos portábamos bien, el niño Jesús nos iba a traer regalos, y era cierto, pero lo que no nos dijeron es que si te portas bien, no solamente de que seas buen niño, obediente y todo eso y saques buenas calificaciones, sino si vives el Evangelio, si sigues a Jesús, es cierto, Él. Te traerá regalos, ya no juguetes materiales, sino regalos más sublimes, más grandes, pero la parte que no nos dijeron es que el mundo te tirará piedras, no necesariamente todos te aplaudirán ni te reconocerán por portarte bien, más bien suscitarás la irritación de aquellos que prefieren las tinieblas a la luz, más bien causarás envidias y te criticarán, te acusarán falsamente, buscarán la manera de hacerte igual que ellos, buscarán apartarte del camino, a quienes les molesta el resplandor de tu rostro, tú por estar en unión y conexión con Jesús, buscarán apagar ese resplandor. Así que hoy, al contemplar el martirio de San Esteban, el primer mártir cristiano, cuyo martirio nos relata el libro de los hechos de los apóstoles, recordemos esto y sepámoslo de antemano, que la persecución ha de ser la condición natural del cristiano, y que cuando no causemos molestia alguna, cuando nadie nos tire piedras, entonces habremos de preguntarnos, ¿de verdad estaremos dando frutos? Porque recuerda que el mundo solo le tira piedras a los árboles que dan fruto. ¿Apenas ayer celebrábamos la Navidad y ya hoy estamos conmemorando a un mártir cruelmente asesinado por su fe? Es que del pesebre a la cruz hay solo un paso, de contemplar el nacimiento de Jesús, debemos nosotros también nacer a una vida nueva, a una nueva mentalidad, que naturalmente va a contrastar con la mentalidad de este mundo, y por supuesto que va a provocar molestia, y a todo lo que nos molesta le tiramos piedras. Entendámoslo, que es de lo más normal y de lo más natural. San Esteban dio ese valiente testimonio de su fe. Él vivió la caridad, tan así que fue elegido como diácono de la iglesia primitiva, buscaron silenciarlo, pero la verdad se impuso en él, aunque los demás no la soportaron. El regalo que recibió fue más que juguetes, ropa o aparatos, sino se le concedió estar con el Señor Jesús, a quien vio sentado a la derecha del Padre. Pero de los envidiosos, lo que recibió fue una lluvia de piedras, así como aquellos que buscan ser congruentes con su fe, recibirán una lluvia de críticas, descalificaciones, acusaciones falsas, y de cosas a las que tendríamos que irnos acostumbrando. Pero, recordemos, ese es el precio de ser fieles al Señor. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pagarlo? Acuérdate bien de esto. Si te portas bien, sí, el niño Jesús te traerá regalos, pero el mundo te tirará piedras. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.